Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 24 de abril. Primero de Crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadav, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadav y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y por Ajimelec, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así. Dieciséis jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y ocho jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey y de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ajimelec, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó dos veces por la familia de Eleazar y una vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarif, la segunda a Hedaías, la tercera a Jarín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasif, la duodécima a Yaquín, la décimo tercera a Upá, la décimo cuarta a Hasebab, la décimo quinta a Vilgá, la décimo sexta a Aimer, la décimo séptima a Esir, la décimo octava a Abcés, la décimo novena a Petahías, la vigésima a Ezequiel, la vigésimo primera a Jaquín, la vigésimo segunda a Gamul, la vigésimo tercera a Adelaías, la vigésimo cuarta a Maasías. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor. Tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví. De los descendientes de Amirán, Subael. De los descendientes de Subael, Geedías. De los descendientes de Rejavías. Isías, el hijo mayor. De los descendientes de Isar, Selomot. De los descendientes de Selomot, Yahat. De los hijos de Hebrón, el primero, Gerías, el segundo, Amarías, el tercero, Jaasiel, y el cuarto, Hecamán. De los descendientes de Uciel, Micahías. De los descendientes de Micahías, Samir. Isías, hermano de Micahías. De los descendientes de Isías, Zacarías. De los descendientes de Merari, Mahli, y Musí. Benó, hijo de Jasías. De entre los descendientes de Merari, de Jasías. Benó, Sohan, Sacur, e Ibrí. De Mahli, Eleazar, quien no tuvo hijos. De Kis, su hijo, Jeramel. Y los hijos de Musí, Mahli, Edar, y Jaremot. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales. Al igual que a sus hermanos, los descendientes de Aarón. También a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc. De Ajimelec y de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores, las trataron de la misma manera que a las de los hermanos menores. Primero de Crónicas, Capítulo 25 Para el Ministerio de la Música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Eman, Gedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azarela. A estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Gedutún, sus seis hijos, Gedalías, Seri, Isaías, Simí, Hazabías y Matatías. A estos los dirigía su padre Gedutún, quien al son del arpa profetizaban para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Eman, Buquías, Matanías, Usiel, Sebuel, Jaremot, Hananías, Hananí, Eliatá, Guidalti, Romantieser, Josbecasa, Malotí, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Eman, vidente del rey, y con la palabra de Dios exaltaban su poder. Dios le dio a Eman catorce hijos y tres hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Gedutún y Eman, estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarle sus turnos se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José, el Azafita. La segunda le tocó a Gedalías, junto con sus hermanos y sus hijos, doce en total. La tercera, a Sacur, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La cuarta, a Iseri, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La quinta, a Netanías, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La sexta, a Abuquías, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La séptima, a Gesarela, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La octava, a Isaías, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La novena, a Matanías, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La décima, a Asimí, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La undécima, a Azarel, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La duodécima, a Jasabías, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimo tercera, a Zubael, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimo cuarta, a Matatías, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimo quinta, a Jaremot, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimo sexta, a Hananías, junto con sus hijos y hermanos, doce en total La décimo séptima, a Josbecaza, junto con sus hijos y hermanos, doce en total La décimo octava, a Hananí, junto con sus hijos y hermanos, doce en total La décimo novena, a Malotí, junto con sus hijos y hermanos, doce en total La vigésima, a Eliatá, junto con sus hijos y hermanos, doce en total La vigésima primera, a Otir, junto con sus hijos y hermanos, doce en total La vigésima segunda, a Guidalti, junto con sus hijos y hermanos, doce en total La vigésima tercera, a Maasiot, junto con sus hijos y hermanos, doce en total La vigésimo cuarta, Arromanti Eser, junto con sus hijos y hermanos, doce en total. Primero de Crónicas, capítulo veintiséis. La organización de los porteros fue la siguiente. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, descendiente de Asaf. Los hijos de Meselemías fueron, Zacarías el primero, Hedial el segundo. Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto y Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-edón fueron, Semaías el primero, Josabad el segundo, Joa el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isaacar el séptimo y el octavo Peultai. Dios bendijo a Obed-edón con muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-edón, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron, Odni, Rafael, Obed, Elasaf, y sus hermanos Eliú y Zamaquías, todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-edón. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, los descendientes de Obed-edón fueron sesenta y dos. Los hijos y hermanos de Meselemias fueron dieciocho, todos ellos hombres muy valientes. Los hijos de Josá, descendiente de Merari, fueron Simri, el jefe, que en verdad no había sido el primero, pero su padre lo puso por jefe. El segundo fue Gilquías, el tercero Tebalías y el cuarto Zacarías. En total, los hijos y hermanos de Josá fueron trece. Así fue como se organizó a los porteros, tanto a los jefes como a sus hermanos, para que sirvieran en el templo del Señor. El cuidado de cada puerta se asignó echando suertes entre las familias, sin hacer distinción entre menores y mayores. Según el sorteo, a Selemias se le asignó la puerta del este, y a su hijo Zacarías, sabio consejero, la puerta del norte. A Obed-edón le correspondió la puerta del sur, y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. A Zupín y a Josá les correspondió la puerta de Saleket, que está al oeste, en el camino de la subida. Los turnos se distribuyeron así. Cada día había seis levitas en el este, cuatro en el norte, y cuatro en el sur, y dos en cada uno de los depósitos. En el patio del oeste había cuatro levitas para la calzada, y dos para el patio mismo. Así fue como quedaron distribuidos los porteros descendientes de Coré y de Merari. A los otros levitas se les puso al cuidado de los tesoros del templo, y de los depósitos de los objetos sagrados. Los descendientes de Gersón por parte de Ladán, tenían a los Heielitas como jefes de las familias de Ladán, el Gersonita. Zetán y su hermano Joel, hijos de Heiel, quedaron a cargo de los tesoros del templo del Señor. Zebuel, que era descendiente de Gersón, hijo de Moisés, era el tesorero mayor de los Amiranitas, Isaritas, Hebronitas y Usielitas. Sus descendientes en línea directa por parte de Eliezer eran Rejavías, Isaías, Jorán, Sicrí y Celomit. Celomit y sus hermanos, tenían a cargo los depósitos de todos los objetos sagrados que habían sido obsequiados por el rey David y por los jefes de familia, así como por los comandantes de mil y de cien soldados, y por los demás oficiales del ejército. Ellos habían dedicado parte del botín de guerra para las reparaciones del templo del Señor. Celomit y sus hermanos tenían bajo su cuidado todo lo que había sido obsequiado por el vidente Samuel, por Saúl, hijo de Quis, y por Amner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Quenaías y sus hijos, que eran descendientes de Isar, estaban a cargo de los asuntos exteriores de Israel y ejercían las funciones de oficiales y jueces. Hazabías y sus parientes, que descendían de Hebron, eran mil setecientos hombres valientes. Ellos eran los que, al sudoeste del Jordán, administraban a Israel en todo lo referente al Señor y al Rey. El jefe de los hebronitas era Jerías. En el año 40 del reinado de David, se investigó el registro genealógico de los descendientes de Hebrón y se encontró que en Hazer de Galad había entre ellos hombres valientes. El número de los jefes de familia de estos valientes eran de dos mil setecientos. El Rey David les asignó la administración de las tribus de Rubén y Gad y de la media tribu de Manasés en todos los asuntos relacionados con Dios y con el Rey. El Rey David les asignó la administración de las tribus de Rubén y Gad